El riesgo de un éxodo masivo se acentúa en Libia. Al paso fronterizo de Ras Gedir con Túnez han llegado cerca de 6.000 tunecinos y libios en las últimas 48 horas. En el país hay unos 30.000 ciudadanos del país vecino que temen convertirse en blanco de las represalias. La situación es horrenda. Están matando a la gente, les están robando. Tras el amenazante discurso de Gaddafi, la media luna roja teme que haya una gran afluencia de refugiados. En esta misma frontera hay también miles de residentes chinos a la espera de que las autoridades tunecinas les dejen entrar. Parte de los 30.000 chinos que residen en Libia intentan huir también a través de la frontera con Egipto. Miles de trabajadores del millón y medio de egipcios que viven en Libia afluyen al puesto fronterizo de Salum. Huyen de la violencia de la que han sido testigos en el este del país. Los hospitales están saturados, faltan medicamentos y están improvisando hospitales en las calles. He visto mercenarios africanos, disparan a la gente con metralletas. También he visto aviones de caza apuntando a la gente. Y no es el único testigo que afirma haber visto mercenarios en las calles. Los libios han sido muy solidarios con nosotros, pero se están vengando de los mercenarios que se encuentran porque les han visto matar a sus compatriotas. Egipto ha prometido que enviará en breve seis aviones comerciales y dos militares para repatriar a los miles de ciudadanos que aún quedan en Libia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!